Mami Mami Dime que tu quieres conmigo Yo te digo lo que quiero contigo Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos Donde no nos encuentre nadie Mami Dime que tu quieres conmigo Yo te digo lo que quiero contigo Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos Donde no nos encuentre nadie Mami Escucha lo que te digo, fanático de tu cuerpo, fanático de conmigo, fanático de tu cara y personalidad Vaya a encender mi cuerpo, tú tienes la habilidad Y me gusta, me encanta, eres diferente entre tantas Ay, na' más, déjame tanto un poquito na' más Será que eres diferente Estoy fácil pa' ti, na' más, no te hagas la difícil, no huyas más Nadie se va a enterar, estoy puesto pa' ti, no pienso pa' ya Estoy fácil pa' ti, na' más, no te hagas la difícil, no huyas más Nadie se va a enterar, estoy puesto pa' ti, no pienso pa' ya Mami, dime que tú quieres conmigo, yo te digo lo que quiero contigo Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos, donde no nos encuentre nadie, mami Dime que tú quieres conmigo, yo te digo lo que quiero contigo Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos, donde no nos encuentre nadie Dale mamacita, vámonos que la noche medita, que tú y yo hacemos cositas ricas En la estinita, tu bien sanita, mi bebecita Estoy encendido, quiero más contigo, pide lo que quieras yo te lo consigo Sé que te fascina el vacío conmigo, cuéntate que viene el castigo Mami, dime que tú quieres conmigo, yo te digo lo que quiero contigo Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos, donde no nos encuentre nadie, mami Dime que tú quieres conmigo, yo te digo lo que quiero contigo Que nos fuimos, que de aquí nos perdimos, donde no nos encuentre nadie Yo, la Z y la L La Lama Raj, Austin baby